Nicaragua Tan absurdas y burdas, que no me duela respirar Un país tolerante, en que tu puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, el poder es mi voz Sin justicia no hay paz, no hay progreso social Democracia ni justicia, que no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 calidad que se escucha Darío Noticias Hola que tal amigas y amigos, como están Les saluda Francisco Torres Tapia Sean todas y todos bienvenidos a Noticias en la mañana A través de la plataforma en Facebook Radio Darío De inmediato, iniciamos con las informaciones Critican cinismo de la UNAM León por su pronunciamiento sobre situación de Chile De cínicos, han calificado a las autoridades de la Universidad UNAM León Quien a través de un pronunciamiento en días recientes se mandaron el respeto a los derechos humanos sobre la crisis institucional que atraviesa Chile El comunicado contradictorio de la Universidad UNAM León pide la libertad inmediata de las personas detenidas en esa situación Cuando aguardó silencio mientras el gobierno de Daniel Ortega reprimía y apresaba arbitrariamente a sus estudiantes Es un comunicado, además de mentiroso, cínico, es preocupante porque nace de una universidad que debe educar No solamente en la ciencia, sino que en valores, en ética, en moral Y lo primero es decir la verdad O sea, ese comunicado le pones el nombre Nicaragua, dictadura, Ortega Murillo y calza Entonces ellos, por más que disfracen, la verdad el mundo la conoce Y realmente asusta el grado de desfachatez y de irresponsabilidad académica Ante sus alumnos, sobre todo, a quienes se deben Pero sobre todo a la sociedad nicaragüense porque están produciendo profesionales Bayron Corea Estrada, estudiante de odontología en esta casa de estudios Encarcelado por liderar las manifestaciones antigubernamentales en León Cuestiona a las autoridades universitarias por el silencio guardado tras la detención y expulsión De decenas de estudiantes en Nicaragua Es un acto de cinismo que Flor de María Valle esté hablando O saque un comunicado hablando de otros países de la problemática que se vive en Chile en este caso Pero no hable de la problemática que desde el 2018 tenemos como universidad Y que venimos heredando Yo le invito a Flor de María Valle a que pueda sacar un comunicado En el cual restituya los derechos de los estudiantes expulsados De los estudiantes bloqueados Y los que no han logrado poder matricularse en las universidades Es un acto de cinismo que usted, señor, esté hablando de actos de violencia Cuando los primeros en orquestar actos de violencia en nuestras universidades Se llaman delincuentes del Q1, una león Delincuentes maestros que usted tiene hoy metidos en las facultades dando clases Es un acto de cinismo que usted llame a dialogar cuando nunca en la UNAM León Se dio un espacio para dialogar con los estudiantes que estábamos en protesta Y aún seguimos resistiendo a los actos de asedio, de amenaza Y de encarcelamiento por parte de las autoridades de esta universidad La carta de la UNAM León que sostiene 6 puntos de demanda Es llamada hipocresía inmensa por la estudiante de medicina Amaya Coppens Expulsada de esta universidad y quien hasta la fecha sigue a la espera de las autoridades universitarias Sobre su situación académica Coppens señala a la UNAM León de ser cómplice de la dictadura de Daniel Ortega La estudiante de medicina criticó a la UNAM León a través de su cuenta en Facebook Señalándola de hipócrita al cerrar sus puertas a los estudiantes que buscaban refugio Borró registro de notas No nos deja acabar nuestros estudios Pero descaradamente denuncia violaciones de derechos humanos en otros países Estas denuncias y exigencia de respeto a los derechos humanos son compartidos por nosotros Ojalá mi universidad se solidarice también con sus estudiantes y con el pueblo de Nicaragua en general Señaló Coppens Monseñor Rolando Álvarez se llama a dialogar con respeto mutuo Desde la Catedral de San Pedro en Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez llamó a los nicaragüenses a dialogar con respeto mutuo En su homilía, el Obispo Matagalpino urgió a concentrar las fuerzas por el bien de Nicaragua Las diferencias siempre van a existir Y es necesario que existan Porque cuando se dilucidan Se platican Se dialogan con la fuerza del respeto mutuo Todos ganamos Ahí, entonces, no hay vencedores ni vencidos El religioso nicaragüense llamó a detener el odio y perdonar por el bien común Necesitamos redirigir nuestras energías y fuerzas vitales Y todas a favor del bien Nos urge acabar con el mal endémico Enfermizo de la desconfianza De los descalificativos De las acusaciones Y de todas las groserías Empresarios nicaragüenses se rechazan embargos por mora energética La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista de Liberación Nacional Prepara una reforma a la Ley de Estabilidad Energética Que pretende embargar a los consumidores que han caído en mora La reforma preocupa a los empresarios porque son ellos los mayores consumidores de energía A continuación, el reporte de la Agencia Internacional, La Voz de América El conflicto sociopolítico que atraviesa Nicaragua desde abril del año 2018 Ha obligado algunas empresas a caer en mora con la compañía que ofrece el servicio de energía eléctrica Según Mario Arana, presidente de la Cámara de Comercio Americana Ante esta situación, el Ejecutivo envió a la Asamblea Nacional una propuesta de reforma a la Ley de Estabilidad Energética Que según los empresarios, pretende embargar a los consumidores que han incumplido con sus pagos Ponen la situación económica de la gente y de las empresas en una muy mala situación Entonces si encima de eso le va a meter una ley que le va a echar preso o le va a embargar sus bienes porque tenés una mora Me parece que es una falta de humanismo De acuerdo con la diputada oficialista Jenny Martínez, la empresa distribuidora de energía tiene una pérdida acumulada que supera los más de 10 millones de dólares Los clientes que tienen más de 4 facturas vencidas y que se concentra en un porcentaje pequeño de 16.500 clientes Que son consumidores mayores de 300 kWh por mes y que representan una deuda de 3.500 millones de Córdobas La decisión de aprobar la reforma a la Ley de Estabilidad Energética está en manos de la Asamblea Nacional controlada por una mayoría oficialista Realizan plantón por la liberación de los presos políticos Este fin de semana un grupo de nicaragüenses se concentraron en distintos puntos en la capital Managua para exigir la liberación de las y los ciudadanos encarcelados por manifestarse contra el gobierno de Daniel Ortega De acuerdo a organizaciones civiles existen más de 130 prisioneros políticos quienes esperan sean liberados y respetados sus derechos a la libre movilización y manifestación Estamos esta mañana por la libertad de todos los presos políticos y estamos firmes en nuestra determinación de respetar la calle A pesar del ridículo que ha hecho la dictadura de comunal de fuerza represiva El pueblo de Nicaragua ha demostrado que no va a dar un paso atrás Miren la cantidad de jóvenes, de adultos, de ciudadanos y ciudadanas que nos congregamos y salimos a la calle Aquí estamos firmes acompañando a las madres de los familiares de los presos políticos Estamos aquí en Nicaragua en resistencia, en medio de la diversidad que somos Hombres, mujeres, adultos, mayores, jóvenes, todos, sin partido, con partido Estamos aquí demandando la liberación de todos los presos políticos de los 139 de María Guadalupe Ruiz Y estamos aquí para decirle a Daniel Ortega que no vamos a dejar de resistir hasta que Nicaragua esté en democracia y haya... A como es de costumbre, esta iniciativa de manifestación azul y blanco fue rodeada y asediada por agentes antimotines de la Policía Nacional Así llegamos al final de esta edición informativa Como siempre nuestro agradecimiento para cada uno de ustedes por la sintonía prestada Les invitamos a que también se pueda informar a través de nuestro sitio en la web www.radiodarío8913.com Ha sido un placer informarles, se despide de ustedes Francisco Torres Tapia Darío Noticias Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información porque la mayoría de la gente se desató Darío Noticias, la manera más eficiente de informarte 89.3, calidad que se escucha Darío Noticias ¡No! No Bueno No 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 Gracias por ver el video.